¡Panmari! ¡Piolador! ¡Deja a las tías en paz! ¡Aire! ¡Aire! Lo que quieren es que estemos acojonadas y que estemos calladitas y criando niños como tu hija Tienes dos cojones, ¿no? ¿Esa mala hostia dónde viene? ¿De tu padre o de tu madre? Papá, ¿estás aquí donde metéis a la gente en lío? ¡Hija! Vea, y sube por si viene y necesita algo ¿Por qué no quieres ver a tu madre? No quiero verlos Me aprecia a quedar a dormir en tu casa ¿En dónde vas? ¡Miren! Esto no lo tiene que saber nadie No es con la gente que puede ayudarla Es un grupo de mujeres que entienden de esto ¿De qué? ¡Los de abortos! ¡Si no las tomes! ¡No le pidas de por la escándola! ¡Amás! ¡Deja a que eres tú! ¡Amás! Perdar la frontera es peligroso Tú no tienes ni idea de lo que es pasar por esto Pero tú sí Que no hablan del asunto de Masauri ¿Qué hostias tenemos que hacer para que nos hagan caso? ¡Aquí os hagan de todo el mundo que nos estáis matando! ¡Todas somos una sociedad de Masauri! ¡Respeta a las mujeres! ¡Es un pecado de mamá! Hacía tiempo que no te veía tan bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!